La Comadre 101.7 Me he preguntado que por qué cuando me miras Mojas tus labios como que algo te imaginas Hola, ¿qué tal mi gente? Les hablo de su copa, Saúl El Caguay Un saludo muy especial para mis amigos de La Comadre Gracias por todo su apoyo Un amigo, aquí estamos a la orden, Saúl El Caguay ¡Fuga! Para que no te lo imagines Voy a besarte hasta que tus labios se cansen La Comadre 101.7